Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos de regreso con la chisma, ya que estaremos hablando sobre la reaparición, mi amors, del pastel asesino después de un año donde básicamente no hemos sabido nada de ella. Así que si no se lo quieren perder, quédense conmigo. Les recuerdo que el Coven de las 3M tiene nuevo hogar, un canal. Así que vayan, suscríbanse, disfruten de los casos y en este también suscríbanse, comenten, compartan, regálenme un like. Y ahora sí, comenzamos inmediatamente con el video de hoy. No se vayan. Bueno mi amors, resulta que la revista Vogue de España acaba de hacer el anuncio oficial de quién va finalmente a ser la jueza de cabecera, la conductora, la presentadora de la primera edición de Drag Race España. Después de mucho tiempo de especulaciones, donde casi todo mundo estaba 100% confirmando que iba a ser la prohibida, la escogida, pues al parecer, como bien indica su nombre, ella está prohibida. ¿Por qué no quedó? Eso lo sabíamos ya hace unos días. Creo que vi, no sé si fue una entrevista o un post de ella misma negando de que ella estuviera grabando o estuviera en conversaciones para Drag Race España. Pero no, yo creo que a lo mejor no, lo de la prohibida fue una broma, o sea, fue un chiste. Yo creo que la prohibida, la real, no que esté prohibida, a lo mejor no le interesa o tiene algún proyecto de por medio o sencillamente nunca la tuvieron en cuenta porque a veces hay gente tan buena en algunas áreas, en algunos países y es lo que yo veo más como que problemático o difícil en el tema de Drag Race España y es que el drag español es de muchos hosteos, de mucha presentadora, de mucha humorista. Entonces hay mucha competencia. Entonces finalmente quien logre llevarse el puesto no es que sea mejor o peor que ninguna otra. Es que hay demasiadas que se dedican y hacen más o menos como el mismo estilo de trabajo. Pero ya sí se sabe oficialmente quién va a ser. Ya hay un nombre, una cara con quien ya podemos identificar Drag Race España temporada 1 y es nada más y nada menos que Supreme De Luz. La cual es una de las pocas artistas españolas que casi que trabaja a diario. Si tú te paseas por las calles de Madrid, lo más probable es que te la encuentres porque es como que brinca de un lugar a otro, trabaja muchísimo. Y además tiene el privilegio de tener bajo su manga una extensa trayectoria en el teatro. Algo que yo creo que le va a poder funcionar y resultar muy bien como presentadora de Drag Race España. Y por supuesto, igual que casi que el 99.9% de las artistas españolas, esta doña también canta, ha lanzado sencillos, tiene música, en fin. Que yo creo que más que la música o lo tanto que trabaje, a mí me parece que le dieron la oportunidad por todo esto de lo teatral, de la experiencia que tiene en el teatro. Porque casi que montarse en este personaje de presentadora de Drag Race no eres realmente tú. Creo que es tu cara, tu cuerpo, tu esencia, pero al mismo tiempo metido dentro de otro personaje. Así que bueno, nada, ya tenemos oficialmente presentadora Supreme De Luz. Y nada, que nos tiren rápido a España. Dicen que el cast ya está escogido. Me imagino que ahora las empezarán a testear para el... Les harán quizás como que una pequeña cuarentena y a grabar mami, en fin. Pero vamos a continuar con el tema por el cual todos ustedes le dieron click a este video. Y es que mi amor, cuando pensábamos que más nunca sabríamos de la existencia de Sherry Pye, a un año de haber sido descalificada de RuPaul's Drag Race, al parecer ya el contrato se terminó, ya la puta es libre. Resulta que mañana, febrero 16, en la mañana, por ABC, Sherry Pye va a reaparecer en el programa de Tamron Hall Show, que como pueden ver, lo presenta y conduce Tamron Hall, que es una periodista muy exitosa que por años trabajó en el show Today, que es uno de los más vistos en las mañanas en Estados Unidos de América. Ella también ha trabajado en muchísimos proyectos. Ahora tiene su show propio porque ella se fue del Today Show. Soya ya tiene su propio show, el show sale diario. Es un show sindicado, lo que significa que no pertenece a nadie, que todo el equipo que trabaja ahí son sus propios dueños. Solo mismo ellos pueden pasar el programa por ABC, que por HBO, que por donde les dé la gana. Es como el de Wendy Williams Show, que también es sindicado. Es como que ellos, el show no pertenece a una cadena, sino que se puede mostrar en varias cadenas sin ningún tipo de problema. En algunas por las mañanas, en otras lo pasan por las tardes, diferido, pero más o menos es lo que significa. Y la invitada mañana es Sherry Pye y les voy a decir algo. Porque esta señora, la Tamron Hall, ella no es una presentadora, mami. Ella no va a estar ahí para ser condescendiente, amable y cariñosa con Sherry. Ella va a sacar sus perras garras de periodista, que además es muy buena periodista. Y créeme que se la va a comer a preguntas tan incómodas, que yo creo que eso es algo que todo fan de Drag Race tiene que ver. Es que hasta ni las personas que ven Drag Race, si ven ese show mañana, se van a quedar en shock cuando escuchen la historia de Sherry, cuando vean la manera en la que Tamron va a comérsela viva. Pero ¿por qué regresa Sherry? Bueno, ustedes saben que ella no supimos nada, pasó un año entero, no sabíamos si estaba viva, no sabíamos si estaba muerta. Igual te voy a decir, no tea, no shade. Y esto, no quiero que lo tomen a mal, pero bueno, descalificada o no, lo cierto también es que al final la puta hasta suerte tuvo. Porque tampoco fue que se perdió un gran año. No, porque su temporada fue la temporada donde quien tú sabes llegó y nos hizo mierda el año. Y es como que al final del día se perdió la gran cosa Sherry Pie. No, porque no hubiera igual hecho nada. Bueno, seguidores quizás se hubiera ganado, pero fue un año muy difícil. Fue una temporada que sufrió mucho debido a la pandemia. Entonces, de cierta manera hasta en eso, esta pastel asesino tuvo suerte porque no fue tampoco que se perdió el gran año. Bueno, ahora todos ustedes saben que después de los escándalos, Sherry por lo menos reconoce todo. No como por ejemplo, Soyu, la cual niega y dice de que es una campaña para destruirla y que el abogado va a montar un caso y ahora mismo ya no puede dar muchas declaraciones. No, Sherry salió y dijo, lamento lo que he hecho, el daño que he causado. Esto no tiene perdón de Dios. Le pido de verdad de todo corazón, sobre todo a mis hermanas de temporada, que me disculpen. Y de verdad que todo lo que allí vivimos fue icónico, único. Nos unió, somos familia. Me llevo excelentes recuerdos. Ahora, ¿qué si no queda claro? Porque en ese momento Sherry Pye estaba bajo contrato. Ella literal era a la fuerza legalmente un títere de la producción. Lo que no sabemos es, Sherry saca el statement, hace la disculpa pública, porque le sale del corazón o fue que Wow Presents o RuPaul o quien quiera que sea la obligó a hacerlo. El resto del tiempo, pues ya la perdimos, se esfumó, no supimos más de ella. Por ahí se dice que se la encontraron en una de las manifestaciones del Black Lives Matter. Pero lo cierto es que mañana ya con un contrato cumplido, terminado, vencido, porque el contrato con Drag Race termina al año de haberse sacado al aire tu temporada, pues ya Sherry es libre y ella no tiene que pedir permiso a RuPaul o tiene que pedirle permiso a Wow o tiene que pedirle permiso a BJ Juana o tiene que pedirle permiso ya a nadie. Entonces mañana Sherry va a ir y se va a hablar del tema. No se piensen que va a ser a golpe de risas y de chistes y de puro campi humor. No, literal, ella va a hablar del tema. Ella va a hablar de todo lo que hizo, de la razón por la cual fue descalificada, de todo lo que causó, de todas las acusaciones de hacer el catfish a este grupo de jóvenes. O sea, créanme que eso va a subir el rating del programa, yo creo, por el techo. El show entero no va a ser dedicado a ella porque hay otra invitada, pero bueno, creo que gran parte del segmento se lo van a dedicar. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué ahora? ¿para qué regresa? Y yo les digo, la razón por la cual Sherry va a dar esta entrevista es porque ella tiene intenciones de recuperar su carrera. Como ustedes saben, por ahí hay un dicho que dice que el tiempo lo cura todo, aunque yo sé que Ben, el chico que oficialmente hizo explotar la bomba, todavía a estas alturas no la perdona, como también me imagino que no la perdonen el resto de los que fueron abusados, porque bueno, ustedes saben, hay mucha, mucha polémica. Gente que dicen que ellos son unos adultos con el culo lleno de canas, que saben lo que hicieron, gente que dicen que sí, que son víctimas, en fin. ¿Qué si queda como un hecho que al parecer intimidad sí no llegó a haber en ningún caso? Al parecer. Yo la verdad siento mucho una persona perturbada como Sherry Pye, desquiciada en el sentido de que está ávida de este morbo, de esta... es algo que tiene que ser una enfermedad, que no puede ser normal. Y yo sí aclaro, no es una persona que ha matado, que ha hecho nada, digamos que intrínsecamente malo, pero ha tenido la intención de obtener con engaño beneficios que a la larga, si tú te pones a analizar, es verdad que se le fue la mano. A mí me da mucha pena, porque es una gran artista, es una persona que creo que tiene mucho que dar, que no es una draga común del montón, creo que tiene algo que la hace única. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Ben, el chico que hizo la acusación, en que a personas como ella es peligroso, señores, darle plataforma, darle visibilidad, darle importancia, porque si ella siendo nadie hizo todo lo que hizo, imagínense ustedes esa mujer con poder, imagínense ustedes esa mujer con popularidad. Es que es muy complicado que nosotros podamos asegurar que ella no va a volver a caer en lo mismo, o incluso llegar a peor, porque ella nunca violó, pero puede llegar a violar algún día, en un futuro. Y probablemente es lo que hubiera pasado si no la hubieran descalificado. Ella hubiera tenido el mundo a sus pies, porque fue incluso hasta finalista, hubiera estado de gira por todos los países, abusando probablemente de menores de edad, y quizás aunque nunca violó, hubiera llegado a hacerlo por primera vez en algún momento, en tiempo y espacio. Yo creo que mañana, más que nada, la razón número uno por la que ella viene es, ¿por qué? Porque ya el contrato se acabó. Ella puede decir lo que le salga de su perro bollo. A lo mejor transforma el comunicado que yo sé que la obligaron a ofrecer. A lo mejor dice que todo es mentira. A lo mejor dice que todo es verdad. A lo mejor pide perdón. A lo mejor llora. Pero creo que de ahí parte todo. Del hecho de que ya el contrato cumplido está. Pero estoy casi segura, y pongo estas manos en un picadero, de que la razón detrás de todo esto es que ya ella tiene algún proyecto en mano. Yo no sé si tiene alguna obra de teatro que quiere presentar. Yo no sé si piensa regresar a algún club en New York que le ha abierto las puertas. Yo no sé si hizo una película, un filme independiente, si grabó un disco. Pero yo les aseguro que la razón de la reaparición de Sherry Pie es que ya ella está trabajando en algo y tiene un proyecto que debe estar al doblar de la esquina. Pero bueno, no podemos seguir fantaseando y más que esperar a ver lo que realmente sucede. Y por supuesto, mi amor, que mañana voy a estar a primera hora viendo todo ese perro show. Y más tarde regresaremos acá para sacar nuestras propias conclusiones, para compartir, para debatir sobre todo lo que sucedió en la entrevista. Déjenme saber ustedes en los comentarios. Y la pregunta que les dejo es, ¿perdonan ustedes después de un año a Sherry Pie? ¿O ella para ustedes sigue tan cancelada como el primer día? Yo no voy a dar mi respuesta hoy, porque no quiero influenciarles a que piensen como yo. Pero mañana sí les voy a decir cómo yo estoy en estos momentos, en qué bando, en qué posición, qué he analizado, respecto con todo esto del tema de Sherry Pie. Así que mi respuesta la doy mañana, pero hoy quiero escucharla de ustedes. Gracias por haberme acompañado en este Noti Breve, mi amors. Así yo creo que es como debieran ser todas las chismas. Un video para un tema. ¿Les gustan más las chismas? ¿Hablando de todo lo que está pasando? ¿O volvemos al formato de un chisme, un drama, un brete, un rumor por video? Recuerden apoyar mi canal del COVID de las 3M, que hoy tiene video nuevo. Los amo mucho. Y nos vemos mañana para ver qué pasó. En la entrevista, marica, no puedo ya. Uy, quisiera tomarme una pastilla que me acostara a dormir y me detuviera hasta mañana durmiendo. Porque no puedo esperar. Estoy ansiosa. Los amo. Bye. 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 Bye.